Buenas, en este video vamos a hablar un poco acerca de la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones se da en las crestas mitocondriales. Para recordar un poco, la glucólisis se da en el citoplasma celular. El ciclo de Krex lo vamos a observar en la matriz mitocondrial. Y la cadena respiratoria de electrones, que es donde se da la transducción, la transformación de todos los equivalentes reductores a ATP, se da en las crestas mitocondriales. Pero esto necesita de un conjunto de complejos proteicos que se encuentran en ese lugar, en la membrana interna de la mitocondria. Son dos procesos que se van a dar simultáneamente, que son cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Y su función es la producción del ATP. Aquí podemos observar los complejos. Son cuatro complejos o cinco con la ATP sintasa. ¿Dónde ocurre? La glucólisis, como ya hemos mencionado antes, se da en el citoplasma de todas las células de nuestro cuerpo. Luego ocurre el ciclo de Krex, que se da en la matriz mitocondrial, todo este lugar. Y luego la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones, que se da en las crestas mitocondriales. Es donde vamos a encontrar los complejos proteicos encargados de transformar todo ese equivalente reductor, el NAD y el FAT, en moléculas de ATP. Ya que el ciclo de Krex, como tal, solo no produce ATP. Necesita de esa transformación del ATP en la cadena respiratoria. Nosotros aquí estamos observando el espacio intermembrana. Aquí tenemos la membrana interna y aquí tenemos la matriz mitocondrial. Este es el complejo número uno, también llamado NADH deshidrogenasa. Tenemos la coenzima Q, que es un transportador intermembrana lipídico. Tenemos el complejo 2, que se llama sulcinato deshidrogenasa. Es el mismo del ciclo de Krex. Tenemos el complejo 3, también llamado citocromo BC1. Tenemos el citocromo C, que es otro transportador. Tenemos el complejo 4, también llamado citocromo C oxidasa. Y el complejo 5, o simplemente ATP sintasa. ¿Qué es lo que ocurre en estos complejos? Lo primero que ocurre es que aquí va a ingresar el NADH más H, que se formó en el ciclo de Krex. Y él va a dejar sus electrones. Y va a salir como NAD, NAD más. Va a salir oxidado. Esos electrones van a pasar y los va a obtener el flavín mononucleótido. Luego esos electrones van a pasar a los átomos de hierro azufre. Esto provoca que ingresen un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Luego salen los protones. Estos electrones luego pasan a la coenzima Q, también llamada ubiquinona. Y habíamos dicho que es un transportador lipídico de la membrana. Luego él le entrega los electrones al citocromo B. El FADH ingresa en el complejo número 2 y también deja sus electrones. Y sale FADH. Pero en este caso, en este lugar, no hay bombeo de protones. Pero él entrega sus electrones a la coenzima Q. Y de la coenzima Q pasan al citocromo B. Luego pasan a los átomos de hierro azufre. Al citocromo C. Y el citocromo C se encarga de pasarlos al otro complejo. En este lugar, en este complejo 3, también hay un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Luego el citocromo C se encarga de entregar los electrones al complejo 4, también llamado citocromo C oxidasa, o citocromo A, o citocromo A3. Luego estos electrones van a pasar a la matriz mitocondrial, donde se van a unir con el oxígeno para que este oxígeno produzca agua. Y este es el agua metabólica. El agua que nosotros vamos a excretar en la orina, gran parte de esta agua. Agua metabólica. Y esto provoca también un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Luego ocurre aquí en este lugar, estos protones que llegaron al espacio intermembrana van a pasar por el complejo ATP sintasa. Y cada entrada de esos 4 protones van a ocasionar que se produzca una molécula ATP. Luego ingresan los otros protones, otra molécula ATP, van 2, y luego estos ingresan otra molécula de ATP. Así que por cada molécula de NADH se van a producir 3 moléculas de ATP. El FAD, el FADH, como ingresa en el complejo número 2 y en este no hay bombeo, solamente va a bombear en este complejo 3 y en el complejo 4. Así que únicamente el FADH, por eso es que produce 2 moléculas de ATP únicamente. Espero que les haya servido el video. Se recomienda ampliar más el conocimiento, como les digo en otros videos, repasar un poco más para comprender el proceso, pero es muy sencillo. Muchas gracias por su atención.